El boyacense Nairo Quintana escaló a la segunda casilla de la clasificación general del Tour de Suiza, a 17 segundos del australiano Richie Porte. Indubablemente fue un día de triunfos para el deporte colombiano, con la victoria de Rigoberto Urán en la etapa 3 del Tour de Eslovenia, así como Cristian Muñoz y Einer Rubio, quienes hicieron doblete en el Giro de Italia Sub-23. Sebastián Henao fue el segundo mejor colombiano a llegar en la casilla 17 a 2 minutos y 8 segundos de su compatriota Nairo Quintana. Esta es la sexta etapa que gana Colombia en la historia del Tour de Suiza, tras Rigoberto Urán en el 2001, Mauricio Soler en el 2014, Esteban Chávez y Darwin Atapuma en el 2016 y Harlinson Pantano 2018.